Lo acabo de decir, yo creo que una de las herencias más firmes del gobernador y del último de los ideólogos mexicanos, el PRIMSA es precisamente la ruta de las ideas. Él era un hombre convencido de que las ideas eran base fundamental para trabajar en la ruta política. Y creo que hoy su figura se agiganta. Vale la pena recordarlo siempre. Y un servidor como gobernador y como persona que colaboró con él, siendo secretario particular en su último tiempo, que fue como gobernador, siempre, por supuesto, es muy importante para un servidor resaltar su presencia. Qué bueno que está aquí su hija, que está su hija, y se la saludamos como siempre con respeto y afecto. Y en su carácter también de presidente del PRI. Señor, lamentablemente, a partir de ahí también viene una situación en la política nacional con su asesinato, señor. Se han suscitado otros crímenes, señor. ¿La política ha cambiado también, señor, en ese sentido? Pues yo creo que la política siempre va a ser la misma. Lo que cambian son los políticos. La política es una actividad que tiene muchas definiciones. Pero al final de cuentas, todas las definiciones que tiene son en sentido positivo. Yo creo que los que cambian son los políticos. Y eso le da movimiento, por supuesto, diferente a cada tiempo y a cada circunstancia del poder. ¿El domingo va a haber cambiado el pragmatismo, finalmente, después del mismo, así que no fue ideología? Pues volverá a florecer, por supuesto, las ideologías. Estoy convencido. ¿El domingo va a haber cambiado las autoridades, el balance que tiene, a dos días ya, entre las dos? Todo va bien, salvo el tema de Cochapa. Todo va bien, salvo ese es el único tema. Está reforzado, ese es un tema ya atendido, y se va a volver a atender hoy mismo. Pero el tema, diríamos, más delicado es el tema de Cochapa. ¿Cómo marcha Acapulco, señor? En el tema de la policía. Sí, señor. Marcha bien, se ha estado haciendo la evaluación por parte del armamento. El punto concreto, el punto de partida fue la detención de varias personas. Se detuvieron a dos. Se detuvieron a dos y yo creo que vale la pena hacer una revisión como está haciendo, no solamente del armamento, sino también de la operación, pero también de todo lo que corresponde al número de policías, contra todo lo que corresponde a las nóminas y todo este tipo de cuestiones administrativas, al equipo, patrullas, todo lo que tiene que ver con la policía. De ninguna manera, yo no quiero ser el responsable directo de la policía municipal, es una función del municipio, pero había que ejecutarse esos órdenes de aprehensión y se hicieron. Y creo que es un momento también para darle una revisada a cómo está la policía, pero también los policías correctos, los que llenen los requisitos, tienen que volver a trabajar. ¿Otro municipio, señor, que se vaya a tomar? Pues venimos de, acuérdate que venimos de Siguatanejo, donde había un policía que llegó, se uniformó y estuvo casi un mes siendo el jefe de la policía en los hechos. Ese está en la cárcel. Era un delincuente. Era un delincuente absoluto. Igual que los que estaban ahí dentro de la policía, deben ser procesados y deben seguirles un juicio por qué asesinaron, si es que se comprueba que así es, y qué nexos tenían también con la operatividad de la delincuencia. ¿En qué aspecto? ¿En el ayuntamiento en general? Sí, sí. Pues miren, yo lo que creo es que tiene que haber también una modificación en términos de ley al término del mandato de los ayuntamientos. Es un día muy complicado para terminar un mandato, por el tema también de la entrega de los recursos de fin de mes. Yo creo que hay que correr o acortar unos días, porque es muy complicado. Todos los municipios siempre tienen pendientes, unos más y otros menos. Al final de cuentas, el gobernador del estado lo que tiene que hacer es tratar de ayudar siempre y cuando se justifique la ayuda. Tapar hoyos por taparlos, eso no lo voy a hacer. Voy a ayudar donde creo que tengamos que ayudar y donde se justifique. Y si alguien incurrió en alguna responsabilidad, están los órganos de supervisión, como la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General del Estado, para revisar y proceder, en su caso, de manera legal. Gracias, me da mucho gusto saludarles. La Comunidad Política, el gobernador de Acapulco, denunció que fue amenazado en la Fiscalía. Pues mira, ¿qué te podría decir? No tengo yo conocimiento de que así haya sido. Yo creo que él tomó la determinación de retirarse de acuerdo a lo que sé. Así se lo notificó al actual presidente municipal. De lo demás no tengo yo información. La realidad es de que la policía de Acapulco sí tenía un reclamo social de todo Acapulco, de la sociedad más compromiso con la gente de Acapulco. Esperamos que en un futuro sea.